Este es el mejor ramen de Japón, en Tokio, pero atención porque este es el ramen más picante del mundo. El ramen nivel demonio, con dos niveles de picante demonio. Me estoy apuntando porque voy a comer picante, ¿no? Mira, este poquito. ¿Qué me dice, chaval? Me traba a poder comer. Yo no puedo, no puedo, no puedo. No puedo. Bienvenidos a Akihabara, Tokio, Japón. Soy Joe Burger Challenge y me han dicho, me han contado que en este bonito barrio de Tokio, uno de los muchos barrios de Tokio colorido y llameante, hacen el mejor ramen del mundo. Lo lógico es que el mejor ramen del mundo se haga en Tokio. Y dentro de Tokio, pues este ramen que os voy a mostrar en este vídeo, me ha dicho mucha gente que es el mejor ramen que hay. Akihabara es una calle con este rollo, lucecitas, sitios de videojuegos, edificios muy decorados, con muchas luces. Este rollo de Japón que veréis en muchas partes de Japón, así. A mí una cosa que me llama mucho la atención respecto a este país, para alguien como yo, que está muy acostumbrado a lo que es cuanto en este canal son las visitas culturales y gastronómicas a Estados Unidos, en Estados Unidos lo que yo veo allí, lo que yo siento es como que allí hay una mezcla cultural de todo, ¿no? En Nueva York, según por el barrio que vayas, por la calle que vayas, es completamente distinto. Y si te metes ya más adentro de Estados Unidos, más todavía. Pero aquí, realmente, de todo lo que estoy visitando en Japón, me llama mucho la atención que al final es todo lo mismo. De hecho, creo que es como demasiado, demasiado igual. Mirad lo que os digo. Pensaba que en Japón vería gente rara, gente distinta, pero no. Todos llevan el mismo corte de pelo, el mismo estilo de ropa. Son todos muy similares. Encima se tapan la cara con la mascarilla y es muy habitual. Y al final es lo que hace que sea como todo mucho más uniforme. Y además, en las calles que visito, el rollo es bastante parecido a todo, ¿no? Siempre sientes como que es muy parecido. Es el mismo rollo, la misma historia. Así que aquí no hay una mezcla de otras culturas. Es todo el japonés. Y ya está, que es así. Que no es ni malo ni bueno, ¿eh? A ver, no me juzguéis así. Es una observación de cómo veo yo Japón. Y el ramen es un tipo de comida que a mí no me apasiona. Ya os lo digo directamente, ¿vale? A mí me gusta mucho el sushi y otras cosas de la comida japonesa, sashimi. Pero el ramen me parece un caldo con fideos, ¿vale? Que puede tener así una potencia muy guay. Pero no es la comida que me vuelva a mi loco de, bueno, tengo que probar un ramen y tal. Aún así, voy a probar este ramen porque es la comida más típica de Japón. Y este es el que me tiene que hacer explotar la cabeza y cambiar de decir, ¡Wow, qué rico está el ramen! ¿Vale? Vamos a ver si es verdad. Y además, una cosa que vais a ver muy divertida, es que este ramen tiene un nivel de picante extremo. El nivel demonio. Os estoy hablando de mirar el nivel del tráfico de por la calle. Cómo vamos andando por la calle. Qué cantidad de gente. Qué ambiente. Cómo está el tema por aquí. Pero os voy a decir una cosa. Antes de ir a comer el ramen y encontrarme con mis amigos los mapaches, de la ruta de los mapaches, que están por aquí perdidos por este barrio de Betas a ver dónde. Seguro que están en alguna maquinita cogiendo cosas con un gancho o comprando muñecos. Están por aquí cerca. Ahora me juntaré con ellos para el ramen. Pero voy a enseñaros una cosa. Voy a buscar una cosa. De hecho, que sí que me gusta mucho de Japón. Que me flipa. Que es probablemente lo que más me llama la atención de la cultura de Japón. Espero que no me salte el copyright mostrándoos esto. Pero si no pondré otra música. Lo que me flipa de la cultura de Japón es que en un local pueden tener tres pisos de videojuegos musicales. Los videojuegos musicales son los que más me gusta de Japón. Vamos a verlos. Esto es lo que me flipa. Los juegos musicales estos es que los japoneses mueven los dedos más rápido. Sus dedos van más rápido que su mente. Es imposible que esté leyendo eso. Y el tío no falla. A mí no me mueva. Me flipa, me flipa. Eso con los articulares. Y se tirará horas ahí jugando. Chaval. Es que... ¿Pero qué es? ¿Cómo puede hacer eso? Me parece increíble. ¿Por qué cojones hace un video de un gato al lado? Es que eso también me parece súper increíble. Hostia, ¿qué es esto? ¿Qué locura? Toma. Conseguido. Perfecto. Yo me voy a gastar mil yenes. O sea, unos 6 euros. En tocar la guitarra. Madre mía. Me he hecho aquí dos horas jugando a esta movida. Y eso que... Madre mía. Qué enganchada. Es increíble. Además es súper barato. Te gastas aquí dos euros. Dos euros. Y te tiras jugando una hora. Es acojonante. Y me había quedado para ir a comer ramen. Voy para allá. Bueno, una movida de la cultura de Japón que os he enseñado que me gusta. Vamos a lo que hemos venido. ¿Qué haces aquí? Habíamos quedado aquí, ¿no? ¿Están cansados? Estaba guitarreando. Sí, menudo vicio. ¿Qué es esto, Josep? Estamos en el que yo considero que es el mejor ramen que he probado en mi vida. Y cambo ramen. Ya solo por ver el aspecto y la cola, os podéis hacer una idea de lo que vais a comer. Pero... Bueno, es que no te quiero desvelar. Es que esto lo verás cuando entres. Pasos importantes. ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando viene uno al quicambo ramen? Ir aquí. Si sois un grupo, la mitad que vaya a la cola y la mitad que vaya aquí a pedir. ¿Por qué? Porque tenéis que pedir lo que queréis cenar. Os cogen un papelito y luego saldrá una chica trabajadora para pediros, cogeros las cosas y tal, para que una vez que os sentéis, os pongan todo en la propia mesa. Espectacular. Aquí no hay sobremesa. Aquí. Tú vienes, comes, cenas y te vas. ¿Vale? Entonces... Vení, vení conmigo. No, no hay muchas opciones. ¿Vale? El que yo que recomiendo es el ramen con huevo. Para mí es el mejor. Con un huevo dentro. A mí me gusta comer el ramen. Con extra de carne. ¿Vale? No, sin rice no. O sea, con rice no. ¿Dónde está? Big pork topping. Con los que quieras. Esto, métele. Entonces, hay de todo. Le puedes poner otro de huevo de topping. Le puedes poner lo que quieras. La gracia de este ramen, lo que considero que es lo que mejor hacen, es la carne. Es una puta barbaridad. Luego, pedid la cerveza que queráis, la bebida que queráis. Y luego, cuando venga la chica y os diga qué picante de cada, tenéis que elegir el nivel. ¿Por qué? ¿Ves ese cartel de ahí? Son dos demonios que uno es para el picante de Chile y el otro es para el picante más... No sé cómo se llama el otro picante. Ah, lo pone ahí. Salse o paper. Salse o paper. ¿Vale? Pues tú puedes elegir qué nivel quieres de cada uno. Tú puedes decir, pues, no less o less less o medium medium. Pero si te va mucho el picante y quieres sufrir, el nivel oni, oni es demonio en japonés, te cuesta 200 yenes cada nivel para que sufras. No, 200 y 300, creo, ¿no? 200 y 200. Estoy ciego. Pero vamos a ver, vamos a ver. Una duda, un duda, un duda. ¿Qué es eso de Sancho? ¿Cuál es más jodido, el chili o el Sancho? A mí, cuando pregunté qué diferencia había con cada picante, el chili es ese que te pica al momento y luego fara. Y el otro, el de la derecha, es el que al principio no pica, pero te va picando la garganta y te va picando la vida, ¿vale? Entonces, mira, como hay cola, vamos a coger, vamos a empezar. Una explicación que voy a hacer aquí, que lo que estoy viendo ya en todos los episodios de Japón, que abajo tenéis en la lista de reproducción. Toda la comida se pide siempre en maquinitas, ¿sí? La verdad que no hay... Aquí no se pide... No hace falta saber japonés, ni inglés. No hace falta saber ningún idioma. Un dibujito, la foto y tú pinchas con la maquinita. Siempre se paga con la maquinita. Y después aparece la comida en tu mesa. Súper fácil. Así que si eres idiota y no tienes capacidad de conocer en ningún idioma, tú coges y te vas a la cola. La cola, como la acera es tan pequeñita, la cola la reparte. La gente de aquí ya ha pedido. Estos están a punto de entrar. Han pedido su comida. Y han pagado. Exacto. Y el chico este... Se puede repetirirse sin comer y ya han pagado. Exacto, exacto. Y el chico este con gorra, que está entrando por ahí, es el que te va por la cola pidiendo para que le digas el nivel de picante. Entonces... Ahora os explico el nivel de picante. El nivel de picante no se pide aquí. No, se pide por allá. Pero me puedo pedir... Será que hay cola pirata. Me puedo pedir dos, ¿no? Te puedes pedir los que quieras. Sí, sí, sí. Qué majo el yousepe. Cuánto sabe. Cuántas cosas nos enseña. Estamos haciendo cola y hay gente aquí preparada para pagar. Entonces, ¿se puede pagar con tarjeta? ¿O hay que pagar con efectivo todo? Pues yo la idea es que voy a pedir un basic con el Oni para ver qué es eso tan jodido, ¿vale? No sé cómo pagarlo porque tengo que echar... Me va a estar mirando la gente aquí y tengo una cola ya para pedir que no veas. Como que hay con el vídeo, pues bueno, que lo tengas prisa. Voy a hacer dos rames, ¿vale? Para que lo veáis. Uno como en plan super bestia, comer como un animal y otro el picante loco. Todo con la máquina. Voy a meter dinero para uno y luego ya meter dinero de nuevo para otro. Voy a pedir un básico. Un básico. ¿Y ahora qué ha pasado? ¿Me da un tiquet? No, no, no. Ahora tienes que pedir los extras. En la otra hora le puedes tener. Ya, pero si no quiero extras... Pues ya está. Ya está. Y ahora qué? Piden el cambio. Y luego, ahora me voy a comer... Me ha dicho yousef, pero hacerlo gor. Super carne, más huevo. ¿Se me acaba el dinero? Extra no, ¿eh? Digo yo que algo habéis pedido bien. ¿No? Ya está. Ya lo has hecho bien, ¿eh? Me han dado papelitos aquí. Cojo estos papelitos. Y fijaos en esto, en este detalle. Mirad este detalle que es... ¡La que he liado con jacarabas, tío! Toda la cola que hay detrás, chaval. Mira, mira, mira. Mira la que he liado. Mira la que he liado. Mira la cola que he montado. Nos va marcando qué es lo que hemos pedido, ¿vale? Y dentro de lo que hemos pedido, nos agrupa los extras que hemos puesto a cada cosa y luego marca el nivel de picante. Mirad aquí, a ver. Cuatro niveles, cinco niveles de picante. Chili y Sichuan. Sin picante, poco picante, medio, alto y on y level, que es el nivel demonio. Hay dos tipos de picante. El chili o el Sichuan. Y cada vez que eliges el on y level, el nivel demonio, son 200 yenes. O sea, como un euro extra, ¿vale? Yo he pedido un bote de estos de ramen con los dos niveles demonio. La puta vida. Ahí empieza la cola, ¿vale? Después de la maquinita, las entradas no las pueden tapar, por lo tanto, van alternando. El tío este va colocando la cola, entonces te pone aquí, ahí ya se acaba, te pasas a este lado, ¿vale? Detrás de este chico de la gorra es donde voy yo. Aquí tampoco puedes pasar esta entrada, por lo tanto, te pasas para allá y esto yo creo que puede seguir hasta aquella esquina. En algún momento habrá seguido. Yo de momento ya estoy aquí a punto de pasar a la acera de enfrente. ¿Cuándo entras al Kikango Ramen? Aquí el rollo este es como si fuese el infierno. El infierno. Bueno, que hace mucho calor y solo se escuchan tambores, que eso está bien porque así no me salta el copio. Ahí te preparan los chicos el ramen. Mira qué bonito estado, todo decorado, con máscaras de demonios ahí, muy guapas, mira. Rape en el demonio, me pica que jode, ahí lo llevas, guapo, todo el demonio. El infierno. Hi-hi. Este es el hi-hi. ¿Y esto de quién será? Me han puesto una piruleta ahí. Ahí va, ahí va. La que está liando ahí. ¿Para qué coño haré yo estas mierdas del picante si eso no se puede comer? Si eso no se puede comer. Fíjate en una curiosidad, que normalmente cuando te sirven agua, el agua es gratuita en Japón, en todos los restaurantes, que aquí te ponen una jarra por comensal, porque seguro que vas a pedir picante. Imagínate. Me va a arder la vida. Pero, pero, ¿por qué hacen esto? Pero tú fíjate si es que en lugar de echar un poco de picante al ramen, es todo el picante y le han hecho un poquito de caldo. No tiene sentido esto. ¿Esto para qué lo haces? No tiene el picante. Esto no sé para qué lo haces. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Lo mezclo todo. Vamos a dejar que se enfríe el caldito ahí. Bueno, voy a probar el que lleva menos picante, ¿vale? Este sin pasarse, un poquito de picante para probar si realmente es el mejor ramen del mundo. Sí, está bueno, sí. A mí lo que más me gusta del ramen es meter la barba en el caldo. Es imposible comerse el ramen sin meter la barba. Está rico. Está rico esto, pero, está rico, pero es que yo no soy muy amante del ramen. No me... Amante del ramen. Yo no soy un fideo con caldo. No soy... No lo aprecio como ¡Wow, qué rico está esto! Me muero de gusto. A mí me ponen los espaguetis con una salsita bolognese y me los como más a gusto. Es así. Lo que más me gusta es el huevo, que te lo dejan, mira. Por dentro como amarillito. No está muy bien. Pero, todo lo demás, pues es una sopa de espaguetis. Con muchas cosas. Está rico, no está malo. Ahora bien, ¿qué hacemos con esto? Vamos a intentar, porque necesito dejarme el que no pica aquí preparado para luego, y le voy a dar al que pica. Como veis, se divide en dos partes. La parte negra y la parte roja. Según han explicado, el demonio rojo hace que te pique inmediatamente cuando comes, pero luego se va calmando. Y el demonio negro lo que hace es que tú comes y no pica tanto, pero luego te sube el picante que jode por la garganta. ¿Por cuál empezarías? No, quiero probar un poquito de fideo. Voy a coger un fideo que tiene un poquito... Ahora, yo para mí, otra cosa que te digo, no me gusta comer muy caliente y el remé siempre está muy caliente. Me voy aportando porque voy a comer picante, ¿no? Mira, voy. Este poquito. El negro, cuando te lo comes, no pica. Ánimo. Y luego sube como su puta madre. ¿Qué dices, chaval? Me te lo vas a poder comentar. ¿Qué dices? Ah, pues he cogido así. Un peleo, ¿eh? Un peleo. ¡Flipas! Chaval, voy a probar lo rojo. Voy a probar la parte roja. Flipas. No me das tranquilidad. ¡Oh, chaval, que me muero! Quiero uno solo de aquí. ¿Peor que el curry de otro día? Joder, y tanto. Vamos con la parte roja. Hostia, qué bestias, colega. ¿Pero qué es esto? ¡Hala! ¿Te lo vas a comer así? No te lo comes ni de coña. Se ha puesto lo mismo y se lo va a comer entero. Ni de coña. Ni de coña te lo comes. Yo voy a coger un poquito de... Mira, y solo... ¿Qué? Solo de utilizar los mismos palillos para los dos ramen ya me va a dar algo. Aquí tengo a Jota que se ha pedido el nivel también máximo de picante. El Oni Oni. Y encima lo ha mezclado todo. Lo ha mezclado todo. No te lo vas a poder comer, ¿eh? O sea, el otro día demostraste ser un héroe pero no te lo vas a poder comer. Voy a coger la carne. Algo la típica del stick de... Me he enfrentado que me hagas una colleja. ¡Guau, chaval! ¡Guau, chaval! Me estoy comiendo la carne. ¡Guau, chaval! ¡Agua! ¡Ah! No se puede, chaval. Ese caldo no se puede comer. ¡Ah! ¿Qué hago? Lo muevo todo. Me está saliendo un moquillo. No, llevo en el bolsillo, pero... No se lo va a comer. Voy a utilizar... ¡Guau, chaval! Me he comido la carne, ¿eh? Yo he comido la carne. Me está entrando en la muerte. Voy a removerlo. Y este, ¿qué te piensas? Descansa, descansa. ¿Descansa ahí? ¡Madre mía! ¡Un pleno feliz! El ramen es lo único que tarda más en enfriarse que el café americano. Si te comes eso, es el que cura seguro el día. La verdad que está rico, ¿eh? Y ahora lo que quita por ramen para casa, ¿eh? ¿Qué más complicadísimo de comer? Dejadme en comentarios cuántas veces he metido la barba dentro del plato de rama. ¡No te la vas a comer! ¡No te la vas a comer! ¡Pica mucho! ¡Es imposible que te comas eso! Ya sabéis que el cementerio está lleno de valientes y por eso este canal le ha llegado a lo que ha llegado. Por eso me he conseguido morir. Voy a intentar coger una tronchada gorda de pasta. Una tronchada así. Mira. Es que está muy caliente. O sea, a mí muy caliente no me gusta. Si lo pones muy caliente me cago en su puta madre. Pero si es que esto... Es que yo lo hago en toda la buena intención, pero no hay cojones a comirse esto. ¡Hala, qué burrada! ¡Dios! Pican más que los de Luchito como unica, ¿eh? ¡Guau, guau! Te voy a confesar una cosa. Que lo sepas que me ha pedido tu amigo Josep que te echara una cucharadita de caldo ahí en tu... Solo una cucharadita. Echale solo una cucharadita. Y he dicho... ¡Ah, vale! No me siento capaz. No me siento capaz. Creo que es más cierto. Es demasiado cruel. Es demasiado cruel echarte una cucharadita ahí. No podría hacerte eso. Bueno, pruébalo. Prueba, prueba. Pero te advierto... Te recomiendo que cojas solo un poquito. Sí, solo caldo. Esto es muerte, ¿no? ¿Es mucho esto? Eso es una locura. Eso es... Chupa un poquito la cuchara. Sí, sí, ya está. Pero junto a pierde... Ahora entiendo. Estoy intentando hacer como si nada. No, no, no es para tanto. Creo que lo puedo más. Coge más, coge más. El retroceso viene ahora. Creo que puedo. Pero junto a pierde... ¿Te imaginas que estás muerto por dentro ahora? No, no, no. O sea, lo veo más suave que el curry, ¿eh? Yo veo que estáis aquí muy pusis y no es para tanto, ¿eh? O sea, ¿cómo puede ser que tú te cojas el caldo así? No, no, a ver. Lo que ha hecho es coger así. No, no, a ver. Es una cucharada, ¿eh? Me he metido en la cuerda. Es que a lo mejor has tirado que el polvo sube. Se ve, se ve el humo. No, no, ya te digo yo que estaba mezclado. Pica, tarde la boca. Es que cuando la pilla pita más de la boca. Va subiendo, ¿no? Es que acaba de pegar el retardazo. ¿Te acuerdas que había un efecto retardazo? Sí, pega tarde, pega tarde. Es que es un picante muy peligroso porque pega tarde. Se pega en la primera cucharada y bueno. Ha pegado tarde toda la cucharada. Ah, pues ahora empiezas a moquear. Ahora verás. Yo voy comiendo del otro, del bueno. Me lo he pedido, por cierto, con extra de pasta, extra de carne y extra de huevo. El calor no ayuda. Jota se va metiendo. Se pone música de death metal. Es que está tan picante que no está bueno. No está bueno. ¿Eh? No está bueno. Ya tengo... No hay como chupar mis tímites. Se te está yendo la voz. Es que a mí el problema es que cuando quema se sube más. Voy alternando, voy metiendo un poquito, pero es verdad que te arde toda la boca. No está bueno. No, no está bueno. Está tan picante que no está bueno. Lo peor es que la primera vez que no lo pruebas y no te parece tan picante. Pero luego te vienen sin cual es que como se llame de la hostia que te pega y te hunde, ¿eh? Va, voy a coger un trocho gordo de pasta como está haciendo Jota. Así. Increíble. Él no se muere, yo no puedo aguantar. Nada. No, venga. Yo no puedo, tío. Yo no puedo. Yo no puedo. Me cago en su puta madre. Jota, vas a cagar ladril. Yo no puedo. No puedo, no puedo. No puedo. Qué más enfría esto. No puedo. Pero ¿cómo te puedes estar comiendo esa mierda, tío? Vas a morir. Vas a cagar fuego. ¿Qué estás haciendo? No te lo comas. Lo que me alegro es de haberme pedido este casi sin picante por lo menos para cenar algo, ¿sabes? Porque el otro no se puede. Pero al meter calor en el cuerpo activa el picante, tío. A mí me está sentando súper bien porque es mi primer ayuno. que ha comido en el día. ¿Cuánto llevamos aquí? ¿Por qué todavía arde? Pero luego, ¿sabes lo que pasa también? Que como soy idiota y en realidad tengo hambre, me apetece seguir cogiendo. Es que si lo mezclo, no bajo el picante. Sigo el de los dos. ¿Cómo se le ocurre al pirata que está grabando el vídeo dejar el ramen solo y dice, es que ¿cómo se le ocurre? Y ya sabes que eso es un premio. Esto es muy incómodo de comer. Si baja la temperatura, se aguanta un poco mejor. ¿Ya no comes más? ¿Ya no quieres más? No, yo. ¿Qué quieres del mío? Pues me lo he hecho aquí. Pero la coja la cuchara. Necesito mucho ramen yo para quitarme el sabor picante. Gracias. ¿Tengo un challenge o qué? Sí. ¿Te lo vas a comer todo? Claro. Claro. A eso hemos venido. Este no. Este sí. Llevo una hora aquí. El deluxe ya ha cenado y se ha ido. Me he cogido sus sobras. Me las he volcado en mi vaso de este. Y todavía quema como su puta madre. No puedo con eso. A mí no me gusta el ramen por eso. Porque no se enfría. Y a mí me gusta que se enfríe la comida. Pirata, te digo una cosa. El mejor ramen que me he comido en mi vida sigue siendo el de los mexicanos gordos. Después de varios días por Japón comiendo, os lo prometo, el mejor ramen que me he comido en mi vida fue el que me prepararon en Monterrey los amigos de Vegan Fashion. Que tenéis el vídeo por allí arriba. Os lo dejo. Y ese fue el mejor. Sin duda. Nunca me he comido uno tan bueno. Adrián Barrera. Toti, tengo hambre. En mi Instagram. Quien me ha preparado el mejor ramen que he comido en mi vida. Y el más harapé. Que no está bueno. Que el polvo ese hace que el sabor no sea bueno. Yo quiero un sabor rico. O sea, yo hago unas alitas que me la pidan demasiado y el sabor que se te queda en la boca es buen sabor. Que te da la tos y que va malísimo. No estoy mal ni nada de eso. Pero no tiene buen sabor. Te voy a comer. O sea, sin previo. Ya, solo previo para joderte el estómago y el culo. O sea, lo llevo bastante bien. O sea, no está bueno. ¿Sabéis lo que me ha pasado? Que me he quedado solo. Me he quedado solo comiendo. Salió todo. Me he pedido la gente nueva. Porque yo no puedo seguir comiendo porque todavía quema. Y aquí estoy aguantando. Estoy comiendo los fileros de Deluxe y este de aquí ya te digo yo que no me lo voy a comer. Es que tenía que saber cuánto era de picante. Cómo es el tema. Y era exagerado. Y sí, efectivamente es tan exagerado que no se puede ir y coger. Horrible, horrible, horrible. La distracción en la boca que se para. Y no lo he grabado. Finalmente. Inesperado. Se me ha caído el Robin por los pantalones. Hasta la porjulosa. Vamos a ver. La reacción de mis amigos. Estoy llorando pero de la risa. Vamos a ver su reacción. Final. Ya lo cuento. Final inesperado. Me he tirado el Robin. ¡No! Ah, porque lo tenías encima de un bol. No, 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 no. Que se me ha caído todo el Robin. Parece que te haya puestado algo. Los únicos pantalones de todo el viaje. Ahora entiendo por qué estaban limpiando. Joe, Joe, dile al último de la fila si quieres chupar Robin y evitar la cola. No, el otro. Ah, menos mal. Si se picaste se te deshace el pantalón. Me lo he tirado prácticamente... Me he tirado todo el Robin. Final inesperado. Se me ha trabado. Y lo mejor es que... La mujer de al lado me estaba mirando con cara de... De asco. Yo no podía parar de reírme. Yo partiendo en el culo. Todo lleno de Robin por aquí. Bueno. Increíble experiencia. Oye, por Japón se puede ir por la calle sin pantalones. Depende de la hora. No, quiero decir... ¿Me pueden decir algo de... No, es que vas por la calle sin pantalones. Yo creo que aquí sí y lo sácalo. Hostia, con tu atuaje. Bueno, no pasa nada. Suscribíos al canal. Seguid viendo vídeos por aquí, por Japón. Vamos a seguir comiendo y tirándonos la comida por encima de los pantalones en Tokio. Así que... Estad atentos a las próximas semanas. Hasta luego. Estad atentos.